Para afrontar el grave desafío de la delincuencia, presento ante usted, señor presidente, un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por el plazo de 120 días a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar con mayor dureza y eficiencia a la delincuencia y la criminalidad. Este proyecto de delegación de facultades y también incluye la contención de las probables consecuencias negativas del fenómeno del niño global, la gestión de modernas infraestructuras productivas y de servicios, así como dar prioridad a la meritocracia como base de la institucionalidad del Estado en el contexto del impulso a la reactivación acelerada de nuestra economía. Nuestro propósito es producir un total de 50 normas, 33 directamente encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia, 6 normas para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalía climatológica, 10 decretos legislativos sobre el desarrollo de la infraestructura y uno sobre meritocracia para reducir el déficit de calidad de los recursos humanos que el Estado incorpora a sus instituciones. Dado el alto índice de la delincuencia, en el marco de la solicitud de facultades pretendemos aprobar una norma orientada a reforzar la lucha contra la extorsión, la estafa, el fraude y otros delitos, con una herramienta que permite el intercambio de información entre la superintendencia de Banco y Seguros, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Asimismo, se establecerá un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas. Buscamos también modificar el Código Penal respecto a sus alcances en los delitos de robo, hurto y la penalización del uso de celulares robados o ilegales, para romper el ciclo pernicioso de una de las modalidades delictivas que generan alto riesgo contra la vida, el cuerpo y la salud de nuestra población. Ahora bien, a efecto de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros en nuestro país, anuncio que incorporaremos en el Código Penal como pena restrictiva la figura de la expulsión en caso de fragancia. De esta manera, cubriremos un vacío que existía en nuestra legislación. Asimismo, se ha contemplado la modificación del artículo 30 del Código Penal, que permitirá aplicar como pena la figura de la expulsión a los extranjeros que hayan sido condenados a una pena suspendida o condicional. De igual manera, la modificación del artículo 303 guión A, la misma que sancionará a quienes promueven, favorecen, financian o facilitan el tránsito irregular en el país de otra persona con el fin de obtener directa o indirectamente cualquier beneficio para sí o para terceros en aquellas zonas que no son frontera, conducta que actualmente se impune. También nos planteamos modificar el Código Procesal Penal a efectos de contar con normativa que pueda ser aplicable a los extranjeros que delinquen en territorio nacional y que muchas veces no cuentan con arraigo suficiente o con documentos que puedan acreditar fehacientemente su identidad. Planteamos de igual manera modificar el Decreto Legislativo 3299, Ley de Armas de Fuego y Municiones, a fin de establecer precisiones en la regulación vigente sobre la materia, así como de las licencias y prohibiciones. En el marco de las solicitudes de facultades, también vamos a fortalecer el control migratorio a nivel nacional, adoptando medidas orientadas a mitigar los riesgos derivados de las acciones contrarias al ordenamiento jurídico, entre ellas estableciendo un procedimiento administrativo sancionador aplicable a procedimientos migratorios. De igual manera, aprobaremos la Ley de Internet Segura. Con este instrumento se establecerá un marco regulatorio que permitirá la adecuación de la regulación vigente al convenio contra la ciberdelincuencia y a convenciones internacionales relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes contra los riesgos del mundo digital. Aplausos Pretendemos también modificar el Decreto Legislativo número 20010 a efectos de incluir a las facultades de los gobiernos regionales y locales la de realizar gastos de inversión en los servicios policiales, operativo básico especializado de investigación criminal, de formación policial y aportes a la infraestructura y equipamiento policial. De otro lado, frente a la alta incidencia de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, proponemos modificar el Código Procesal Penal con la finalidad de establecer que las requisitorias cruzadas a la autoridad policial no caduquen hasta la efectiva pretensión de los agresores. Esta propuesta modificará también el Decreto Legislativo 1428 que desarrolla medidas para la atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad. Gracias. Gracias.